No es lo mismo trapito que tarjetero, ¿no? Hay una diferencia, Horacio. Hay una diferencia y muchas veces decimos los trapitos, los tarjeteros, y no estamos haciendo referencia a actividades similares. Pero más allá de esto, tratamos de conocer y de meternos un poco en la realidad de alguien que trabaja en la calle, de alguien que tiene entre 24 y 26 años en la profesión y obviamente, bueno, nos contó muchas cosas interesantes. Lo vemos. César, ¿cómo anda, Virgo? Hola, ¿cómo te va? Sí, un gusto verte. ¿Cómo anda la cosa? Y flojo, flojo. Flojo, che, ¿qué se siente en la calle? ¿Qué podés decirnos de la temperatura de la calle, de lo que siente la gente? Y cada vez, pío, la gente está loca, te maltrata, vos ponés la tarjeta y se te va, no te paga directamente. Y bueno, yo hace casi 24 años que estoy en la calle y bueno, gracias a Dios nunca he tenido problemas con nadie. El tema es que la gente confunde los problemas familiares, la parte económica. ¿Cómo se busca a alguien con quien descargarse? Exactamente. Y se piensa que nosotros somos trapitos. Ajá. Hay una serie de requisitos, digamos. Y hay una serie de requisitos. Y los trapitos, se meten, te cuidan, te rayan el auto, te cobran, por ejemplo, la tarifa de la tarjeta, 8 pesos. A comparación a la playa que está ahí que sale, 50 pesos la hora. Claro, ahí está. Y los trapitos, te cobran 30, 40, si no te rayan el auto. Y por eso te confunden, lo confunden a nosotros y bueno, nos tienen como trapitos y nos somos trapitos. César, vos sabés que la gente antes era reacia a, bueno, a tener que pagarle a una persona. Porque vos, viste, salís con el auto y siempre te encontrás con alguien y te estás parando. Sí, sí. Y te estás con la... Antes era reacia. Y hoy un poco se ha venido acostumbrando, ¿no? Se ha venido con el tiempo, se ha venido acostumbrando. Pero te encontrás de todo. ¿Hay gente que reacciona mal, por ejemplo? No te quiere... Que te maltrata, que te falta el respeto, que por ahí, digamos, te dice alguna barbaridad. Sí, sí. Hay gente que directamente pone la baliza para no pagarte. Y directamente no abre los vidrios y cuando vos te vas a acercar y te quedás ahí parado, como se llama, cuando ellos saben que tienen el cartel indicado que he medido, y te ignoran, como si vos no sos nada. Se ponen con el teléfono ahí, entonces le tenés que golpear y por ahí, ahí es donde decés. ¿Qué querés? ¿Me entendés? Te maltrata. Claro, claro. Es un sueldo muy mínimo. Es un porcentaje. Es un porcentaje que yo no llego ni a fin de mes porque tenés impuesto, tenés la luz. Bueno, como todo, trabajamos para los impuestos. Claro. Y más nosotros que no tenemos sueldo. Pero, y bueno, por ahí lavo auto, que más o menos, le cobro 100 pesos por auto, que te ayuda más o menos. Sacando eso, yo tengo tres hijas, una nenita, y bueno, no te alcanzo para nada. Sí, y de salud, ¿cómo sé con el tema de salud? De salud yo tengo diabetes 2, hace una semana. ¿Cómo sé, si no tenés obra social, si no tenés... Y no, tengo que venir igual, voy a Corrales. Yo te estaba explicando que estuve internado con 448 de diabetes, pero si yo no trabajo, mi familia no come. Yo vivo el día a día. ¿Se gana para vivir acá? Y acá, estando todo el día y lavando auto, por lo menos hace 500 o 450, a veces 300. No, viví para el día, porque ahora tenés que tener por lo menos mil pesos para subsistir un poco. Y si, se te va un cliente, andá. No, no, tranquilo, andá, tranquilo. Ya seguimos. Estamos haciendo una notita. Ajá. ¿Vueltas bien? Lo que vos quieras. Sí, gracias, muy amable. No queda otra que seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando y... Enfermo, no enfermo, con lluvia yo vengo. Y tiene que salir. Dice que cuando le preguntás a algunos dicen, ¿de qué partido sos? Del partido del lomo. Ah, del partido del lomo. No trabajo, no como, así que... Directamente, gracias. Es así, César, muchísimas gracias. Un gusto y a su disposición. Servite la tarjetita y que se la sacamos al auto. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.